Creo que tiene muchísima más potencia que la M4 que tengo en casa, eh Madre mía, chaval, a ver Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, chicos Bienvenidísimos Hoy vamos a probar esta maravilla Mi nuevo juguete, una K47 Que me han traído los chicos de Airsoft Yecla Que son increíbles, muchísimas gracias La verdad es que estoy impresionado, o sea Y tengo más juguetes en casita que os tengo que enseñar que son impresionantes Pero antes de comenzar con el vídeo, quiero que todo el mundo apoye este vídeo Porque vuelven los vídeos de armas, explosiones y cosas increíbles ¿A cuántos likes podríamos llegar? Porque siempre se suele decir lo de 100.000 o 150.000 Pero vamos a cambiar un poco para darle un poco más de gracia al asunto Hoy vamos a intentar llegar a 110.000 likes Nada más, 110.000 likes para traer más armas como esta que son increíbles Me han llegado más armas a casa y vais a alucinar en serio Así que hoy vamos a probar la K47 Así que antes de comenzar lo dicho, 125.000 likes para enseñar la pedaza de arma que tenemos Que es impresionante Solo os puedo decir que es un arma que es así Más o menos hasta aquí Es una bestialidad Y os va a encantar un montón Así que hoy tenemos el turno de la K47 Y más adelante os enseñaré todas mis armas Toda la colección que tengo de armas De Airsoft y demás Podríamos hacer un combate y demás La verdad es que siempre he querido tener un AK-47 No es un arma táctica ni nada de eso Pero es un arma bastante barata Por así decirlo Es una pasada Me mola muchísimo porque bueno, tiene su historia y demás Es un arma rusa Yo os explicaré más adelante las características de esta AK-47 Pero vamos a poner la prueba que es lo que queremos Y tenéis abajo en la descripción La página web de Airsoft De Airsoft Yekla Que son los que me han conseguido esta maravilla Así que chicos Vamos a comenzar Vamos a poner los objetivos aquí para cambiar un poco Así que este se pone aquí Y así Y este aquí ¿Vale? ¿Qué te parece? Bien Ahí está Se puede ver por mi sombra que tengo el arma aquí Es más grande que yo Están un poco tocados las dianas ya O sea, están súper reventadas Y le hemos dado bastante uso Vamos a hacer una cosa Si llegamos a 125.000 likes Me voy a comprar dianas Para hacer pruebas de tiro Pero muchísimo más grande ¡Uh! Pero antes de comenzar Muy importante Si vais a jugar con réplicas como esta Tener protección, ¿vale? Porque os puede dar un rujo Vamos allá ¡Uf! Esto es una pasada, ¿eh? Es que esto no tiene mira O sea, te tienes que liar por lo que es esto de aquí, ¿sabéis? Creo que tiene muchísima más potencia Que la M4 que tengo en casa, ¿eh? Madre mía, chaval A ver ¡Guayla, chaval! A ver Creo que así es tan automático Le voy a dar un rafagazo a la diana grande Que hay justamente abajo Y ver cuántos bolazos recibe en un segundo, ¿vale? ¿Preparada? Sí Voy Una Dos Tres Dios ¿Has visto eso? Me ha asustado Tiene muchísima más potencia, ¿eh? Sí Enfoca solo la diana grande Vale ¿Vale? Quiero hacer una prueba ¿Vale? En el agua ¿Vale? Para ver la potencia que tiene Está en ráfagas de dos tiros, ¿vale? Acaba de rebotar una pelota dentro de otra A ver No sé si se ha visto en cámara Pero voy a disparar justo aquí, ¿vale? Voy a disparar justo aquí para que se vean en el sol, ¿ok? Ok ¿Vale, lista? Sí Ahí va ¡Dios! Ten cuidado Flipas, ¿eh? Voy a disparar otra vez ¿Lista? Sí No sé si se llega a apreciar en cámara Pero en el momento justo en el que entra una bola y se abre en la piscina Entra la otra y choca con la misma bola Es flipante, tío Solo un tiro Flipas No sé si te has fijado antes que cuando lo estabas ¿Eh? Cuando le estabas disparando a la Diana arrancaste el papel Mira la Diana, cómo lo he dejado Es que se han quedado hasta incluso las marcas aquí Sí Es impresionante, chaval Tiene mucha fuerza, ¿eh? Creo que esta es una de las más fuertes que tengo actualmente Y porque todavía no habéis visto el que tengo guardado en casa que me ha llegado nuevo Esta K47 me recuerda a un juego que jugué con mis amigos Que es un juego muy estúpido Está muy guapo, tío Y aquí estamos, en Afganistán Vamos a hacer un reto, ¿vale, chicos? Cada uno en su mesa tiene un AK47 Y tiene que intentar, pues, con las manos No sé cómo se funciona esto O sea, es como la primera vez que tenemos manos, ¿vale? Pues tenemos que intentar coger el AK47 Cargarlo, recargar y disparar al que tenéis enfrente O al que tenéis al lado, al que queráis, ¿vale? Tienes el que está delante mí, a ver ¡Yuhuu! ¡Hola! Un consejo Darla a la D para que tú veas cómo se mueve A la D no, al revés, mira ¿Qué haces? Así ¿Quién es el que está delante? No, espérate, este no es Es tal que así ¿Quién es el que está delante mía? Yo, mira esto Espérate, ¿cómo se gira esto, tío? No, ¿cómo giro la mano, tío? Quiero hacer un corte de manga, pero no sé cómo se hace, tío ¿Quién me ve? ¿Me ve? Mira, estoy haciendo un corte de manga ¡Toma! ¡Miradme todos! ¡Yuhuu! Vale, esto es súper difícil, eh A ver, tengo que, se supone Así que tengo que coger el arma A ver, tengo que coger este arma ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! Pues no sé, ¿cómo funciona la otra mano? Tío ¡Entra! ¡Recarga! ¡No! ¿Quién está disparando? ¿Me habéis disparado? ¿Por qué no se recarga, tío? ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que... Creo que ya está Yo estoy intentando ver si esto... Es que estoy acariciando el arma Estoy intentando ver cómo se coge esto, tío ¡Oh, Dios mío! Pero no se engancha ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, tengo una mano ya preparada para disparar Y ahora la otra mano que me falta aprender cómo se gira esto O sea, estoy como en plan Vale, yo creo que ya Yo creo que ya lo tengo Vale ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Tengo el arma en la mano! ¡Hola! Solo que no sé ni cómo lo estoy agarrando Pero bueno Coge el arma Y ahora cámbiate de mano Esta... Tío, en serio Me estoy haciendo un nudo con mis propias manos ¡Me va a caer el arma! ¡Me va a caer el arma! ¡Me va a caer el arma! ¡Paciencia! ¡Paciencia! Paciencia es la clave de las virtudes Con un dedo Con este Tengo que levantarlo Tengo que cargar esto Tengo que cargar... Tengo que... ¡Ya estoy ardiendo con los dedos! A ver, este Así ¡Estoy disparando! No, no disparo Si me falta disparar ya ¿Por qué no dispara? Estoy disparando con la... Con el AK-47 ¿Por qué no me dispara, tío? ¡What the fuck! ¿Me veis moviendo el arma? ¿En plan bailando con el arma? ¡Hola! ¡Mete el dedo por el agujero! ¡No dispara! Tío, no dispara ¿Por qué no dispara? Lo cerca que soy de recargar el arma ¡Vale! Creo que he recargado ¡No lo sé! ¡No lo sé! Voy a intentar disparar, ¿vale? A ver ¿Con qué dedito? Con este Con este Con este Vale Creo que ya lo tengo ¡Ay, Dios mío! Creo que ya lo tengo ¡No dispara! ¡Vale! 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 Ya está ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale 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 ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Me estoy disparando! ¡No! ¿Te he dado? ¿Te he dado? ¿He matado a alguien? ¡No! Creo que estoy Apuntando Al de delante mía Que no sé quién es Pero Va a morir, ¿vale? Lo siento mucho Soy yo lo más seguro, tío Vale Vamos Que no llego Vamos No llego ¡No llego! Estoy intentando meter el dedo Por el agujero Pero no me cabe, tío O sea No, no, no Que le den a esto Que le den a esto En serio Vale, no ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Tiene que ir disparando! ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Me estás disparando a mí, verdad? No lo sé, tío Me he quedado sin munición Voy a recargar Es un momento muy importante para mí Así Coge el cargador Alma de Dios Coge el cargador Que te voy a Me estoy poniendo muy nervioso ¡No! ¡Se me ha caído el cargador! Mira, ¿sabes qué te digo? A tomar por... ¡WTF! ¿Dónde es? ¿Qué es esto? ¿WTF? Vale, me voy de aquí ¡Hola! ¡Hola! Camilo, mira esto ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Camilo, dame la mano! ¡Camilo, dame la mano! ¡Esperate! ¡Oh, que llego! ¡No llego a darte la mano! ¡Me están tapando la cara, tío! ¡Quita! Le estoy cogiendo una teta a alguien de aquí ¿Qué es este, tío? Le estoy cogiendo una teta a un guiri, tío ¡Camilo, que se te va a romper una mano! ¡Mírale la mano a Camilo! ¿Qué le pasa a la mano de Camilo? Tenemos 5 minutos para desarmar la bomba, Camilo 5 minutos después Y bueno chicos, pues nada más que deciros ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado Y si veo que os ha gustado y queréis más armas nuevitas que tengo en casa preparadas para enseñar Que es alucinante, es mucho mejor que esta y vais a flipar, lo digo en serio Tenemos que llegar a 125.000 likes para enseñar el próximo arma que es alucinante Suscribiros y no estéis suscritos para no perderos ningún vídeo Porque próximamente vamos a hacer batallas, experimentos con explosiones y muchísimas cosas más Seguidme por las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram Por si no queréis perderos absolutamente detalle alguno Y tenéis la página web de Airsoft Yegla justamente abajo en la descripción Pasaros y estadme un vistazo que tienen juguetes muy divertidos Así que nada, espero que os haya gustado Like si es así, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!